Y me voy a gozar con Jesús Y me voy a gozar con Jesús En medio de la prueba Me voy a gozar con Jesús En medio de las dificultades Me voy a gozar con Jesús En medio de las luchas Me voy a gozar con Jesús Me voy a gozar con Jesús Y me voy a gozar con Jesús Y me voy a gozar con Jesús Y me voy a gozar con Jesús Con Jesús de Nazaret Venga amigo Venga amiga Venga amiga Para que te goce Para que te goce Para que te goce Con Jesús Con Jesús En Nazaret Esto es fiesta y fiesta para Cristo El mismo requito alojo Alabando el Cristo de la Gloria El soberano El gran yo soy El soberano El gran yo soy El soberano El gran yo soy Me voy a gozar con Jesús Me voy a gozar con el maestro El que da la paz se llama Jesucristo El único que da el gozo se llama el Cristo de la Gloria Y me voy a gozar con Jesús 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 Con Jesús de Nazaret Y me voy a gozar con Jesús Y me voy a gozar con Jesús Con Jesús de Nazaret Y me voy a gozar con Jesús 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 y me voy a gozar con el Rey con el Rey de Gloria de Gloria el de Reyes el rey de gloria el rey de gloria y me voy a gozar con Jesús y me voy a gozar con el rey y me voy a gozar con Jesús y me voy a gozar con el rey Y me voy a gozar con Jesús Y me voy a gozar con Jesús Y me voy a gozar con Jesús Y me voy a gozar con el rey Gozarte Gozarte con el rey Gozarte con el rey Gozarte Dios bendiga al pueblo de Dios A donde quiera que estén Dios los bendiga Y los cubro por la sangre de Cristo Ven amigos, ven vecinos Ven amigos, ven vecinos Para que te goces con el rey de reyes Para que te goces con el rey de reyes Que te gozo, toda Cristo Que te gozo, toda Cristo En medio de la prueba Me voy a gozar con Jesús En medio de la lucha Me voy a gozar con Jesús En medio de la tormenta Me voy a gozar con Jesús En medio de este vino Me voy a gozar con Jesús Y me voy a gozar con Jesús Y me voy a gozar con Jesús Y me voy a gozar con el rey El rey de reyes ¡Suscríbete al canal!